¡Largaron la séptima y última carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera abierta, el número 10 blindada. Rápidamente van su busca el número 6, Royal Calandria. A tres cuerpos y medio los palos, lo viene haciendo el número 3, Felino Asesor. A un cuerpo y cuarto abierto gana posiciones el número 9, Eutan Benvi. A medio cuerpo los palos, lo viene haciendo el número 1, Strategic Pill. Ya están en la recta final. 520 metros finales, siguen peleando abierto el 10 blindada. Adentro lo viene haciendo el número 6, Royal Calandria. Tercera ubicación, los palos ganando posiciones, lo hace el número 1, Strategic Pill. A un cuerpo y cuarto abierto, descontando lo hace el 2, Ratonera. A medio cuerpo abierto lo viene haciendo el competidor número 13, Felino Asesor. Vamos a enfrentar los últimos 220, siguen peleando. En el medio lo hace el 6, Royal Calandria abierto, sigue descontando a pasos agigantados. El número 2, Ratonera, en los palos no se entrega el 1, Strategic Pill. Vamos a enfrentar los últimos 50 metros finales. Abierto lo hace el 2, Ratonera, en los palos lo hace el 1, Strategic Pill. 20 metros finales, por fuera el 2, Ratonera. Y cruzaron el disco. Amén. Gracias. 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 Gracias.